pero que hayan metido la cuña después de la el bumper porque normalmente las cuñas van en el tiempo de publicidad aquí fue a dar un abrazo a laura y me pregunto que me pregunto el otro día si nadie nadie porque nadie siempre viene el que nos peina en los días que tú no venías no Juan Carlos viene el programa lo mencionamos el miércoles y qué raro y no es los días tal día y tal día igual no Juan Carlos ya no está que no está en el programa no 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 muchas gracias con todo este cándolo de las redes nadie se ha dado cuenta que ya yo no estoy aquí sí la gente sí se ha dado cuenta no pero qué bueno y qué bueno poder estar en casa nuevamente sí simplemente bueno estamos empezando ya un proyecto propio que ya le daremos detalles en julio el primero de julio pero tú no le vas a competencia nunca nunca competencia y si tuviese el mismo horario como quiera no es el mismo horario pero si tuviese el mismo horario de noche nunca va a ser una competencia por dios sería una escuela una escuela una hermandad una escuela muy linda tú también está muy linda y tú estás muy juvenil muy moderno no no lo que pasa que estaba en radio oye tengo que confesar tengo que confesar y el productor está ahí que él me llamó acuérdate María Celi como que hubo un disturbio y yo estaba en la radio y eso porque aquí amerita venir con chaqueta que tú estabas con una camiseta y por eso fue que tardaste más y te tuvieron que buscar las redes sociales que estamos viendo en la línea dándole a lo hierro entrenando bueno que hay que cuidarse y entonces tal como dice juan carlos nosotros tenemos un grupito que nos juntamos en el mirador todos señores que pasamos los 60 años y hacemos no veo por qué la risa alguien se rió porque quiero que sepa que el grupo se llama el club de los chicos malos porque malo de la prótata malo de liga pero tú no tenías dolencias no no lo decía no pero hay que cuidarse llevándome de ti cuando empezaste tú ese régimen de no 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 bicicleta la tengo toda la vida que por cierto me mandaron una una caricatura ahorita muy muy chula de verdad agradezco al joven que lo hice la bicicleta tengo muchísimos años pero ahora el entrenamiento porque oye qué pasa que alguien me dijo una vez que no solamente es la parte cardiovascular sino que también la masa muscular entonces ahora tú estás sacando músculo también haciendo una persona joven y tiene más facilidad para sacar a ti te va a costar pero con mucha proteína pero yo no quiero pero con mucha proteína yo no saco nada mía que no no está muy bien yo no salen señor que eso es una parte que yo me voy a encargar de hacerlo porque me he enterado aquí en el canal de que hay unas situaciones que le llaman maria celado que son piropos comentarios que hace maria celda inocente una cosa que te voy diciendo pero te está destruyendo ella fácilmente te dice jochi y bien aquí estamos me destruye ella te va a empezar a entrevistar y te dice bueno jochi estamos con hechizando aquí que bueno lo hemos visto crecer en su carrera lo hemos visto engordar un poco como se le ha ido todo el pelo no eso fue una vez a una persona pero ya no fue tan tan mal no no bueno no 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 papá pitufo está bien lo único lo único que yo le dije a papá pitufo era la barba blanca porque me lo envejecía pero ya uno se acostumbró es como un sello de marca es tu marca personal reserva recuerden que el viernes pero cuéntenos que van a hacer oye profesor este viernes este viernes tenemos un show son dos generaciones en un show para mí es más que un honor bueno compartir una tarima una tarima ya tú sabes con el señor jochi santos estar en el escenario tres sesenta en el show para morir de risa como lo pone no a morir de risa fue la anterior a reírse ha dicho no es que con ese show nos buscamos un dinero también a reírse ha dicho y bueno tenemos el invitado noel ventura que es muy bueno claro que sí noel ventura noel de los buenos de los buenos de la generación que ha sido todo una revelación del humor noel ventura y que pone a reír a todo el mundo también viernes 31 de mayo en escenario tres sesenta y que es lo que más denme aquí una muestra de lo que ustedes van a hacer o sea van a estar juntos va a ser uno primero y el otro después van a juntarse al final eso nosotros lo manejamos porque siempre es bueno sorpresa o es que no tiene la menor idea no, no lo tenemos tú sabes que la química aquí la química entre jochi y yo esto es muy natural nosotros vamos a tener un momento juntos vamos a tener un momento solos cada uno en el escenario tú te vas a aprovechar de la edad de papá pitufo ¿verdad? no, quizás la edad no va a ser un tema la edad es una realidad oye, tú tienes que darle clase al ubicarlo que la experiencia no se improvisa no, no, pero no Juan Carlos no, con Juan Carlos no hay problema la sabiduría no se improvisa tú lo vas a dejar chiquitico si se pone de frente no, pero nunca pero no hablemos respetuosos porque estamos relajando aquí pero de verdad que me gusta eso pero lo que tú acabas de decir también es muy importante porque Juan Carlos tiene un público que lo sigue joven pero joven y mayor también exactamente, entonces yo tengo un público también mayor 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 pero joven también bueno no aquí pueden ir los papás con los hijos los papás con los hijos y es un palo está muy bien fácil pero que realmente es interesante porque poder conjugar esas cosas acuérdate que incluso también hay una serie de tecnologías bueno lo que usted está hablando ahora lo hace todo la tecnología, el lenguaje bueno de hecho hace un par de horas estamos en una dinámica con Juan Carlos y hay cosas que él no sabe pero es por razones de edad exacto yo soy tú me entiendes o sea que todo eso es bueno son dos generaciones dos generaciones dos lenguajes distintos totalmente y también como lo ve como veo yo algunas cosas de hoy que no lo ves hoy de la misma manera eso va a ser genial exactamente esa combinación es muy importante esa combinación es muy bueno ok al final vamos a hablar un solo lenguaje que es la risa ese día claro tú no vas a hablar de la risa pero yo no voy a hablar más pero tú viste que genialidad al final hablaremos un solo lenguaje si, sí, pero le quedó bonito 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 pero mira yo le quería preguntar a Juan Carlos ya te tiraste la foto con Santiago Mateo ay, 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 ay no, no, porque Santiago Mateo está de bien no, eso va no, porque eso tenemos que coordinarlo no lo podemos ser a los foques y es cintestura de alofoques y todas las cosas claro de verdad que ya es un tema ya es un tema más que expresado eso son cosas que nos Y eso te ha caracterizado, pero a veces también uno tiene que reaccionar, porque que caramba, o sea, tú no dijiste nada malo tampoco. No, 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 pero ya, y como quiera, todo aclarado, a lo foco, el mío, el equipo táctico, esa gente son buenísimas, el equipo táctico, mira, cuando le dicen ataca, hacen así, y no queda nada. Nadie puede con el equipo táctico, y dice un dicho que cuando tú no puedes con el enemigo, únete a él. Wow, bueno, bueno, señores, viene 31, recuerden llegar temprano, recuerden también comprar sus boletas temprano, señores, que hay mucha gente que nos llama el mismo día del show, para nosotros muy cuesta arriba, tenemos que decirles que no hay boletas. Ojo, ojo, algo muy importante que tengo que decir, temprano, en escenario 360, se estila de que los shows son tempranos. ¿Van a hacer como en el teatro, que es raro, en el concierto de Gilberto? Bueno, ahí no, ahí no, ahí no, ahí no, ahí no, ahí no, ahí no sabe todo. Bueno, Diana, yo pensé que era política, era toda la gente, era todo, no, 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 no. A reír, se ha dicho, este viernes, escenario 360, el señor Rochi Santos, Juan Carlos Pichardo, como invitado especial, tenemos a Noel Ventura, bueno, ya usted sabrá lo que va a pasar esa noche.